Una ley corta. ¿Será la solución para este proceso de preselección a las elecciones judiciales? El presidente de la Cámara de Senadores ha señalado que no se va a ir a poja cero. Es decir, el proceso debe continuar desde donde se quedó. La ley corta para extender los plazos. Es una acción de cumplimiento. A iniciativa del presidente de la Cámara de Senadores, junto a los representantes de las tres fuerzas con representación parlamentaria, resolvieron dar continuidad al proceso de preselección de autoridades judiciales. Es más, se presentará una acción de cumplimiento para que el presidente Nato de la Asamblea Legislativa pueda convocar a sesión y analizar este tema. Por lo pronto, en esta semana, se iniciará la aprobación de una ley corta para modificar los plazos y dar continuidad a la fase de exámenes orales de cada uno de los postulantes. Hemos tomado la determinación de empezar a trabajar en una ley corta para extender los plazos y, por supuesto, también, de manera paralela, presentar una acción de cumplimiento a través de nuestro senador Torres, al presidente Nato de la Asamblea, para el cumplimiento de su deber de llamar a la sesión y tratar para aprobar los tres proyectos de ley importantes, no solamente dos, la 073, 075 y también la 074. Esta ley corta también debería permitirnos ampliar los plazos de la elección judicial continuando con el proceso que se tenía ya avanzado. Exigiendo que cumpla su deber de convocar a la Asamblea el presidente Nato, vale decir, el vicepresidente del Estado. Lógicamente, eso podría inclusive conllevar a mayores consecuencias como juicios de responsabilidad por incumplimiento de ley. Creo que hay una complicidad del presidente Nato del Congreso, el señor Choquebanca, porque no convoca, porque cumple su labor, y su labor es cuando ya se cumplió el plazo. En la Cámara de Diputados, ¿quién lo tiene que tratar? La Asamblea el relativa, y así es el reglamento. Y el señor Choquebanca no dice absolutamente nada. ¿Esta ley corta en cuánto tiempo debía aprobar eso? Mañana nosotros, esta noche se está trabajando el equipo técnico, tenemos una reunión mañana temprano para ver toda la constitucionalidad, los detalles de lo que tiene esta ley, y probablemente someterlo ya a una votación con dispensación de trámite en la sesión plenaria del día de mañana. Bueno, sí, ya lo acaba de escuchar, mañana va a haber una importante reunión a la que ha convocado el vicepresidente David Choquebanca, será a las 3 de la tarde. Va a asistir la oposición, criticando, pero va a asistir. Hay una invitación para el día de mañana del señor Choquebanca, a las horas 3 y media, vamos a participar, pero que sea serio con Bolivia. Cuando haya asuntos nacionales que atender, como el proceso de preselección, vamos a estar presentes. Hay que ir a todas las reuniones democráticas que busquen viabilizar la elección judicial. Él debió haber convocado a los jefes de bancada ya la semana pasada. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nos han suspendido el proceso de preselección? Y recién parece que se ha enterado recién y los llama, y cree que mandando una notita a sus autoprorrogados las cosas se resuelven. Nos ha invitado, pero cuando nos hemos reunido, anoche con ustedes hemos dado una conferencia acá, y recién se mueven, creo que de noche al medianoche se han reunido, ¿qué será? Pero nos invitan a una reunión. Extraña que el señor David Choquebanca se haya tardado. Dos semanas se tardó en convocar una reunión. ¿Qué le pasa? La obligación de David Choquebanca es llamar a Asamblea para que la Asamblea nos dé el mandato de continuar. ¿Cómo podemos obedecer un fallo inconstitucional? Desde vicepresidencia dice que no tienen un instrumento concreto de acción parlamentaria para elecciones judiciales, por eso no se llama el Pleno. ¿Esto tiene sentido? No tiene sentido porque él sabe muy bien que hay un proyecto de ley corta que está ahí. El empezar a elevar las denuncias pertinentes ante organismos internacionales, entre ellos, por supuesto, el alto comisionado de Naciones Unidas, la organización de Estados Americanos y otros. Ya hemos iniciado con el proceso de denuncias. Y estamos muy próximos a que se desarrollen las elecciones primarias el próximo agosto, pero hay un pronunciamiento del vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Tawichi, quien sugiere que se eliminen las mismas para garantizar las elecciones judiciales. Asimismo, advirtió que la ley prohíbe que haya dos elecciones paralelas. Tawichi afirmó que si las primarias se eliminan, el órgano electoral tendrá el tiempo propicio para realizar las elecciones judiciales, cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional logre culminar el proceso de preselección de candidatos. ¿Pero qué dicen desde el gobierno? Para el vocero presidencial, las elecciones judiciales deben encontrar su camino a través del legislativo. Tenemos que ver qué resultados dan la convocatoria. Se tiene que dirimir en el seno del poder legislativo. Tiene que encontrar las formas de diálogo, de consenso, de acuerdos para poder avanzar. Entonces, la Constitución siempre tiene que ser, como para los católicos la Biblia, tiene que ser la referencia a la cual hay que ceñir nuestras conductas. Y esto es lo que tiene que resolver el poder, el órgano legislativo. La respuesta en las elecciones judiciales es un primer paso de los muchos que tendrán que dar, y vemos si les alcanzará el tiempo, es un primer paso de las tareas que tienen ellos como obligación para tratar de recuperar algo de la buena prensa ante la opinión pública.